Voces a mil gritos, la gana de vivir No me quedan más vidios Que el agua clara quiere ahondar Y la vida por conquistar No me sobra realidad Para pedirte no Me pidas nada más Por exigirme y no Reviento al reventar De la ventana otro cristal Y no me pidas nada más Activo con cara a la pared En vueltas en la noria Siempre cago a través Mi suerte con ganas de fracasar Anduvo recogiendo la granidad de soledad No me quedan más vidios Que el agua clara quiere ahondar Y la vida por conquistar No me sobra realidad Para pedirte y no Me pidas nada más Por exigirme y no Reviento al reventar De la ventana otro cristal Y no me pidas nada más Y no me pidas nada más Para pedirte no Tengo sangre de la piedad Demoronando tu verdad Y no me digan nada más Gracias por ver el video.